Este truco me lo diseñó un jardinero, echa esto a tus plantas y tendrás una floración bellísima. Si amas tu salud, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. El día de hoy haremos un video un poco diferente. Como sé que aquí en el canal hay muchas mujeres, bueno, sé que todas ellas deben de tener alguna plantita en sus hogares. Por eso voy a hacer este video especial donde te mostraré dos increíbles recetas para tener tus plantas como siempre las has querido, llena de vida y de flores. Si, estas dos recetas que vamos a hacer añadirán a tus plantas potasio, entre otros beneficios que harán que tus plantas crezcan mucho más bellas y con una floración muy bella. Así que no te muevas del video porque vamos a comenzar de inmediato con la primera receta del día de hoy. Bueno, para dar inicio a este video, el primer truco que vamos a hacer es muy sencillo. Además de sencillo, es práctico y vas a conseguir los resultados de los que estamos hablando. El primer truco que vamos a hacer, lo vamos a hacer con arroz. Sí, con arroz. Vamos a poner aquí en esta taza alrededor de una taza de arroz. El arroz contiene carbohidratos que son de gran ayuda para el crecimiento de las plantas. Este servirá como abono líquido y será muy bueno para una buena floración. El próximo ingrediente vamos a verterle, si echamos una tacita de arroz, vamos a verter dos tazas de agua y vamos a esperar que el agua de arroz se torne totalmente blanca. Este maravilloso truco para la floración de las plantas hará que nuestras plantas crezcan más saludables y sobre todo que florezcan mucho más bellas. Para culminar, lo único que tienes que hacer es utilizar este maravilloso abono por lo menos una vez por semana. También puedes utilizar el agua de arroz hervida cuando vas a poner tu arroz, siempre y cuando no hayas echado sal previamente. Si es hervida es mucho mejor, tienes que preparar este preparado, inmediatamente lo vayas a usar, no es preferible que lo guardes para después usarlo más tarde. Por ejemplo, esta plantita que tengo acá, le encanta estar en lugares húmedos. Por eso yo le he vierto por lo menos dos veces por semana esta agüita de arroz para que se mantenga totalmente en salud y se mantenga fresca. Coméntame aquí debajo cuáles son los abonos naturales que frecuentemente usas para tus plantas y cuáles han sido tus resultados. Compártelo con nosotros aquí, para que las demás puedan también aprender de los trucos que tú usas para que tus plantas estén bellas. Cabe destacar que como te dije no debes de abusar de este maravilloso abono, porque no son todas las plantas que les encanta estar húmedas, exactamente. Además de que tampoco puedes exceder lo que te dije una vez por semana. Bueno, para el próximo truco que vamos a utilizar, también vamos a necesitar un ingrediente natural que también tiene grandes beneficios, que no es más ni nada menos que la papa. La papa dentro de sí contiene mucho potasio, sí y es un excelente abono para las plantas, no es muy fuerte pero es muy bueno, sí así es. La papa ayudará a las raíces de tus plantas para que estén fuertes y también ayudará a una excelente floración de tus plantas, ya que la papa tiene excelentes cantidades dentro de sí del maravilloso potasio, que es muy importante para tus plantas. Con esta preparación de papa, tus plantas estarán totalmente floradas, muy bellas y hermosas y sobre todo con mucha raíz. Bueno, para hacer este preparado de papa, lo primero que vamos a hacer es pelar por lo menos dos papas, si tienes una puedes pelar una, pero será para pocas plantas. Yo voy a pelar esta que tengo acá, para después decirte cómo vamos a utilizar este poderoso abono para tus plantas. Después de haber pelado tu papa, lo próximo que harás es poner a hervir por lo menos cinco minutos con dos tazas de agua. Sí, vamos a poner a hervir cinco minutos con dos tazas de agua, preferiblemente hasta que el agua esté totalmente teñida y después continúo explicándote qué vamos a hacer. Bueno, después que las cáscaras de papa ya hayan hervido, lo que vamos a hacer es dejar reposar hasta que el agua esté fría. Yo dejé reposar para después utilizarla en mis plantas, yo utilizo este abono recientemente por las mañanas y dejo reposar por lo menos cinco a seis días para volverlo a utilizar. Como te dije, la papa contiene mucho potasio, que es increíblemente bueno para tus plantas, para lo que es la parte de la floración. Este preparado de papa solo puede durar una semana, si haces bastante puedes hacer el doble o triple de dosis que ya te dije, puedes utilizarlo solo por una semana, para que puedas rociar todas tus plantas. Pero es preferible aplicarlo inmediatamente lo hagas después que ya el agua haya reposado. Yo lo recomiendo en horas de la mañana, donde la temperatura está bastante fresca y donde tus plantas van a poder aprovechar los beneficios de este maravilloso abono. Coméntame aquí debajo, cuáles son los abonos que usas para tus rosas, coméntame los abonos que usas para tus rosas, para que las demás puedan aprender también de los beneficios de los abonos que usas y cuáles te han dado más resultado. Todos nosotros queremos aprender y sé que las chicas de este canal quieren aprender a cómo tener sus rosas totalmente llenas de vida y floradas. Déjame tu nombre y el país de donde me ves en los comentarios para saludarte en una próxima entrega. Suscríbete y activa la campanita.